Y el número de migrantes detenidos a lo largo de la frontera con México disminuyó en octubre por tercer mes consecutivo. Según la patrulla fronteriza se registraron 164 mil detenciones de migrantes. Esta es una caída del 23% desde julio, cuando los arrestos fronterizos alcanzaron al mayor número de 21 años. El 57% de los migrantes encontrados por los agentes fronterizos fueron expulsados bajo el título 42. Y los encuentros de menores no acompañados disminuyeron un 11%.